El equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía expresa su exigencia de libertad para el machi celestino. Que lleva ya más de 75 días de huelga de hambre, reclamando en la cárcel de Temuco por un cambio en las condiciones de detención. Otros 8 presos mapuche llevan también más de 75 días de huelga de hambre en el penal de Angol, 11 presos mapuche están en huelga de hambre en el penal de Lebu y el 19 de julio se sumaron 7 presos en el penal de Temuco, entre ellos el lonco Facundo Jones Walla. Reclaman libertad y cambian las condiciones de detención. Exigen que el machi pueda cumplir su condena en su territorio, en su regüe. El machi celestino Córdoba fue condenado en 2014 a 18 años de prisión, en una causa armada por el Estado chileno, en el marco de un juicio racista, donde nunca se pudo probar el hecho del que lo acusaban. La participación en el incendio de una hacienda donde murieron, Werner Luschenher y Vivian Mackay. Sucedió en enero del 2013. Se lo juzgó no por realizar el crimen, sino por no impedirlo. Por supuesta complicidad. Fue un juicio cargado de un contenido colonial, racista, que continúa la criminalización de los pueblos rebeldes, de su cultura y espiritualidad. Pueblos rebeldes, de su cultura y espiritualidad. Es el mismo racismo con el que se ha impedido que el machi realice ceremonias tradicionales al interior del penal. Lo que viola el convenio 169 de la OIT. También se impidió a los comuneros hacer rogativas en las afueras del tribunal durante el juicio. Cuando se leyó la condena hubo fuertes enfrentamientos y decenas de detenidos tras la represión de carabineros, entre ellos varios niños. A donde se fue el autar, perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento azul. Por eso pasan llorando los cueros de su cuerpo. Levántate pues, calcón. El machi ya lleva 7 años preso en la cárcel de Temuco, lo que no solo golpea su integridad, sino afecta a su pueblo. El atacar a una autoridad es parte del intento de debilitar la resistencia ancestral. El estado de salud del machi es extremadamente grave, con afecciones renales, cardiovasculares y neurológicas. Perdió más de 20 kilos. En una declaración dirigida a la nación mapuche y a los oprimidos y luchadores del mundo, escriben los 7 presos políticos mapuche que se sumaron a la huelga de hambre en el penal de Temuco. Debido al nulo avance del estado y el gobierno de turno en las demandas de nuestro Pupen y en huelga de hambre, para llegar a una solución política de acorde, considerando el riesgo de su salud al que han llegado, decidimos a los mapuche. Mediante reflexión, yutramcatraviun, sumarnos a la huelga de hambre en apoyo a la movilización de los peñi, por su libertad inmediata y la de todos los presos políticos mapuche y no mapuche. Secuestrados por el estado al defender nuestros derechos desde hoy, 19 de julio del 2020. ¡Suscríbete! una sola nación en ambos lados de la cordillera. Todas las formas de lucha se han validado para resistir y combatir la opresión. Fieles huaychafe de nuestra love y orgánicas, pero antes que nada, de nuestro pueblo. El equipo de educación Pañuelos en Rebeldía suma su voz a todas las que de Naviayala gritan por la libertad del machi celestino. Por la libertad de los presos y presas mapuche y de todas las presas y presos de la revuelta chilena. A partir de la rebelión en Chile, una gran cantidad de personas han sido detenidas. Se pretende así escamentar a un pueblo para que su ejemplo no se multiplique. Frente al genocidio que hoy continúa en el despojo de territorios y el crimen contra los luchadores y las luchadoras del pueblo mapuche, decimos que es hora de que Naviayala se levante. Que hagamos de la libertad de los presos políticos mapuche y de los presos y presas de la revuelta una bandera de dignidad. Hacemos nuestro el reclamo de los presos y presas mapuche. Territorio, autonomía, resistencia, reconstrucción, liberación. Viva la rebeldía mapuche y chilena. Viva la rebeldía mapuche y chilena. No están solos. No están solos. No están solas. Equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía. Dulce patria de tus defensores, quien te salvará de tus salvadores. Dulce patria de tus defensores, quien te salvará de tus salvadores. Dulce patria de tus defensores, quien te salvará de tus salvadores. Dulce patria de tus defensores, quien te salvará de tus defensores. Gracias.